Muchas gracias. Efectivamente, la Policía Nacional desde hace ya algún tiempo atrás ha venido desarrollando algunos procesos de cooperación y de vínculos con policías amigas. Inicialmente parte de esto es las relaciones que estamos ofreciendo con los Estados Unidos y en especial con el FBI, que es el organismo de investigación que tiene los Estados Unidos con una gran experiencia para investigación de asuntos de terrorismo y de contrainteligencia en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que ellos tienen una gran trayectoria en este ámbito, en particular con lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Entonces, a partir de aquello, hicieron una serie de investigaciones y tomaron una serie de medidas para evitar estos actos de terrorismo. Entonces, nosotros estamos ya con esta tipificación que nos permite ampliar nuestro campo de acción y precisamente tipificar las conductas consideradas como terroristas para poder procesar a los infractores de la ley. Entonces, el tema de esta cooperación es precisamente fundamental para nosotros para obtener esta experiencia, las buenas prácticas y, por supuesto, algún apoyo operativo y táctico. ¡Gracias!